¿Te imaginas la vida sin cobre? Los alimentos que consumimos son el resultado de una cadena de producción agrícola donde el cobre también es protagonista. Está en las herramientas de siembra, en los vehículos que los transporta del campo a las ciudades. Todo el tiempo estamos en contacto con el cobre, fruto de la naturaleza, parte de tu vida. Quebradona. Minería con propósito.